¿Qué mejor forma de celebrar este 170 aniversario de la Fundación de Nuevo Laredo que presentando la propuesta más ambiciosa y completa para garantizar la seguridad de los neolaredenses dentro de lo que será una ciudad inteligente? Vamos a utilizar la tecnología al máximo para fortalecer las acciones de seguridad ciudadana. Crearemos un sistema integral de seguridad que esté basado en alta tecnología de vigilancia. Se reorganizarán los cuerpos de seguridad de bomberos y protección civil con equipos de punta, con ambulancias equipadas para trauma, como la que vemos aquí con nosotros. Utilizaremos la más moderna tecnología en asuntos de vialidad inteligente, seguridad, cuidado del medio ambiente y comunicación en la ciudad. Propuesta para la creación de un centro de control municipal donde se recibirá la información en tiempo real que permita tomar decisiones oportunas en asuntos como el transporte público, la semaforización, la iluminación, la seguridad, la comunicación y los trabajos de infraestructura municipal.